Yo creo que la mayoría de salvadoreños tenemos familia viviendo fuera del país. Y si algo nos caracteriza es que queremos que ustedes vuelvan. Es que queremos reunificar a la familia, es que queremos volver a estar cerca de ustedes. El salvador ha cambiado enormemente. Lo que estamos viendo ahora es un renacimiento. Queremos estar seguro. Queremos estar seguro. Queremos estar seguro. Queremos estar sane. Y eso es el salvador ahora mismo. Y muchos de los salvadoras vienen. Muchos de otros países vienen aquí para tener un mejor vida. Y vamos a verlo todo. Hoy estamos aquí en Porta. Y vamos a ver cómo el mercado real está en el salvador. Vamos a verlo. 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 Hemos tenido un gran cambio en seguridad. El presidente, pues, actuó de manera que todas las zonas que eran peligrosas han cambiado. Y ahora, pues, podemos disfrutar de lugares como este, que son en la naturaleza, sabiendo que nos sentimos seguros, que estamos en un país en el que se puede disfrutar los paraísos, ¿verdad?, naturales. Tenemos un precio muy cercano al costo, que es de 275 mil. ¿Eso qué incluye? Te incluye toda la casa construida, ¿verdad?, ya con sus acabados, las conexiones de agua. Que el agua, por cierto, es un detalle importante, es de la comunidad. Entonces, tú ya tienes la conexión directa, no hay que hacer pozo. Tienes la fosa séptica, que se va a hacer integrada también, y la energía es un panel solar. Entonces, el panel solar cubre para todas las necesidades, también para la torre de lavado, para televisores, para todos los electrodomésticos que ocupes. Ese panel solar puede cubrir todo lo que necesitas. Este particular house es 2-bedroom, 2 1⁄2 bath, open kitchen, living room layout, y lo importante es que el concepto de esto es realmente bringing el exterior ambiente dentro. Aquí, lo que estamos haciendo es mezclar con la montaña, y una de las cosas más importantes es la vista, así que estamos abiertos a la vista, básicamente. Hemos tratado de excavar los sitios, y encargar la casa en la montaña, en lugar de construirla. Estamos buscando estar en el medio de la montaña, y obviamente, vamos a tener vecinos, pero los vecinos estarán cerca, así que podamos disfrutar. Una vez que estás en tu casa, estás disfrutando la naturaleza. Desfruta del calor de la temporada con Good Beans Café 100% de El Salvador. Un sabor a jugar, este donde estés. Cultivado en las altas montañas de El Salvador, Good Beans lleva la finca directamente a tu taza. Esta Navidad, desata el regalo de la conexión y apoya a los agregadores salvadoriños. Utiliza el código Paradise People para obtener dos dólares de descuento en cada producto en tu carrito. Good Beans Café de El Salvador. Un sabor a jugar, apoyando a los agricultores salvadoriños. Creo que estamos viviendo un momento histórico en El Salvador, que yo personalmente creo que es el mejor momento en la historia de todo El Salvador. Que este es el momento de regresar. Que este es el momento de que vengan a disfrutar el país que tanto aman, y el país que debido a lo que sufrían en los años setentas, ochentas y noventas tuvieron que dejar. Creo que hoy van a encontrar un país mucho mejor, pero muchísimo mejor de cuando se fueron. Y creo que van a encontrar a la gente mucho más feliz, van a encontrar más oportunidades, van a encontrar diversión, van a encontrar una buena comida, y van a encontrar esa conexión con algo que solo los que somos de aquí podemos saber y podemos sentir. Yo soy William Velasco, de El Salvador. Soy el co-founder de Porta Real Estate Boutique. Cuando vas a comprar una casa, cuando vas a comprar una casa, es lo más importante, una de las cosas más importantes de tu vida. Así que ahora, con el cambio del país, podemos ofrecer estos servicios a más personas, a más familias. No importa cuánto dinero tienes, no importa si eres un jardiner, si eres un handyman o si eres un general manager de la banca mayor en El Salvador, podemos ofrecer nuestros servicios. Una de las cosas que nos gustó de esta casa, lo que mi padre y yo le gustaría es que es un fixer-upper y es un quick fixer-upper. Y la locación no puede ser beat por el precio, así que es algo que... No sé, si tienes tu atención a ser creativo. Sí, eso es lo que atrae a nosotros, es poder poner nuestros touchos en. Cuando llegamos aquí el otro día, mi primer pensaba era, hacer que se despegue de esta pared, y abrirla, y abrirla. Puedes poner un canter aquí, una isla. Ya sabes, cerrar esta puerta, y... esto va a salir, ya sabes, a la pared. Y podrías usarlo como espacio para más canteres, o un frío, pero hay mucho potencial aquí. Tenemos bastante desarrollo, digamos, en la libertad. Y como comentaba, estamos cerca de las mejores residenciales, como Sanadú, esta es otra residencial. Igualmente, proyectos que están del otro lado, que no es de la playa, están por ejecutarse. Entonces, también hay proyectos, como El Encuentro, que es una de las plazas comerciales bastante famosas en el país, que se están desarrollando muy cerca. Entonces, tenemos a distancia, en tiempo, tenemos a diez minutos, cinco minutos, restaurantes, supermercados, y tiendas, pues, de conveniencia, que le funciona bastante a las personas. También las gasolineras, que son otras desarrollas que tenemos también en la libertad, están quizás a unos diez, quince minutos de acá. Tenemos un patio completo para desarrollar. Han puesto palmeras, verdad, que estas crecen bastante altos, son de coco. Tenemos plátano, tenemos mango, bastantes árboles flutales, y eso hace un espacio bastante agradable, verdad. Aquí en la residencial, por ejemplo, hay precios de 300 mil o más, pero esta propiedad, por lo mismo, que tiene esa necesidad de amor, esa necesidad de remodelación, está a un buen precio. Siempre igualmente es negociable, si les parece, por ubicación, por la cercanía del mar, y por la estructura que tiene, pues, puedes hacer una oferta, y con gusto, verdad. Vemos cómo podemos negociarlo, y hacer un acuerdo contigo. Pero lo que es realmente genial de esta comunidad, es que las propiedades son muy grandes para que se sienten se sienten. Siempre tienes tu privacidad, no se sienten encima de los demás, y en esta casa, particularmente, el camino a la pared, es todo plátano, no tienes que ir hacia la pared o hacia la pared, así que, imagínate, si estás tratando de llevar pantalones, o towels, esta es la mejor manera de llegar a la pared, porque es plato, y es justo en la calle, es hermoso. Este es el momento del Salvador, y este es el momento del país, para recibirte, y este es el momento también, para que todos podamos ser parte, y ser embajadores del Salvador en el mundo. Si tú decides venir, y decides poner tu granito de arena, seguramente con tu ayuda, El Salvador va a poder ser un mejor país. Aquí estamos, en la calle, del pared, del Rayo San Diego. Es sobre 15 minutos, de un lado en el puerto. Y este camino que vamos a ir ahora, el plan es hacer un highway, un by-pass de San Diego, de la costa, al camino a la ciudad. Y este camino que vamos a ir a la nueva comunidad residente llamada Mirador de la Playa. Y tiene 1,000 lots, va a ser una comunidad gated. Así que esta comunidad residente va a ser muy bien ubicada para volver y volver a la ciudad, pero todavía estar cerca de la beca. Aquí tenemos el mapa del proyecto. Son lotes de playa de 200 metros cuadrados. Los precios van a partir de $35,000. Hay oportunidades de financiamiento por parte de los dueños del proyecto. Los lotes miden 200 metros cuadrados. Los que tienen vista del mar son los más caros de $50,000. En mi opinión, si es una gran oportunidad para invertir en una propiedad cerca de Playa San Diego, porque terrenos a este precio, cerca de la playa, pues ya es muy difícil encontrar. Ya no hay en otro lado. Ya no hay. Construcción ha empezado, y es un buen signo aquí en El Salvador. Eso significa que las casas van a ser construidas en los próximos seis meses. Esto no va a ser un proyecto en un año o dos, pero ahora mismo. Las personas que vienen aquí ahora, están escaparando su país, donde está más oprimido. Y así, cuando llegas aquí, y si solo rentas o comprar, y se integran en la cultura y la comunidad, los locales mismos están muy sorprendidos por lo tanto de entusiasmo que viene de otros países, y cómo emocionados estamos para acompañarlos en construir el Salvador. Es Realiza, como es como Convention eternity, Ustedes tienen la oportunidad que ayudan a familirar con 조금 de ti, nos pueden ayudar por nosotros. Así es, es un bonito y si lo sientes, soо lo haceninander para familiarnos sinceramente que no hay un cambio Новario en realidad. Entonces, al menos tienes que saber que tiene mensajos de gran futuro que está esperando aquí. Y otra cosa fabulosa que me ha encantado es que tenemos hermanos lejanos que tienen 50, 60 años y nos dicen, William, es la primera vez que mis hijos me han pedido querer ir a El Salvador. Probablemente sus hijos no nacieron aquí en el país, nunca se sintieron salvadoreños. Pero hoy hay algo dentro de su corazón que les dice, papá, mamá, llévame a El Salvador, quiero conocer la tierra donde naciste, quiero ir a la playa donde tú ibas cuando eras niño, quiero ir a visitar la escuela donde tú creciste, quiero ir al pueblo donde tú creciste. Entonces, esa parte es un momento mágico donde las familias pueden venir a El Salvador y decirle a sus hijos, 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 de este lugar yo salí, de esta casa yo salí, de este pueblo yo salí. Hoy hemos alcanzado otra vida en otro país, hoy nos hemos superado, hoy tú tienes un estudio, pero nunca nos olvidamos de las raíces y de dónde somos. Esa gente, esos hermanos lejanos que están viniendo a El Salvador y los muchos que hacen falta por venir, son los que creen que le pueden devolver al país todas las bendiciones que ellos han recibido fuera de El Salvador. No, 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 no. Así que eso fue a la finalidad, nos esperamos que eso fue a lo que nos ayudó a los que nos ayudó a la gente. Y gracias a los que los que nos ayudó a Porta por mostrarle a nosotros, fue genial, nos hemos visto todos los diferentes opciones disponibles y nos hemos hecho un poco inspirado a nosotros. ¿Vale? 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 Fingers crossed. Hemos visto un montón de diferentes locales aquí en El Salvador, que es genial porque las personas llegando a El Salvador, no se sabe dónde realmente realmente dónde van a ir. so it's great to have that option yes and if you'd like a consultation about real estate you're going to want to contact Porter Real Estate Boutique at porterrealestate.com and you're going to want to use the promo code PARADISEPEOPLE the first 5 people to use that code are going to get their first consultation absolutely free that's 30 minutes for $200 the next 5 people are going to get 50% off their 30 or 60 minute consultation and everybody else will get 10% off so regardless of when you use the code you're going to get something for it and also that helps us out a lot so give them a call and of course if you're as tired as I am after producing that video you're going to want a cup of Good Beans coffee check out thegoodbeans.com order yourself a bag of 100% Salvadoran coffee right from the farm right to your door right now they have a Christmas blend on so make sure that you get yours before Christmas and you know what the reason why we promote these guys is because they're great people we say that about Good Beans and about Porta as well so check them out they're worth your time and attention all right all right okay Merry Christmas Merry Christmas everybody and we'll see you next time 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 ister